¡Hola! ¡Mantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Estoy súper contenta Porque por fin les traigo la parte 2 Del caso de Alex Calvo La verdad, yo creo que este ha sido Uno de mis casos favoritos Uno de los casos más completos Que hemos tocado en este canal Que está explicado cada cosita Cada piecita que se va poniendo en el rompecabezas Tiene una explicación Tiene un porqué Y esa pieza hace que concuerden otras 10 De verdad, yo creo que Me voy a vendrarnos 4 videos sobre este caso Porque el video pasado fue como de 20 minutos Este yo creo que prácticamente Va a estar igual Y todavía no llegamos ni siquiera A los últimos meses del año 2022 Porque esto... Digo, perdón, del 2021 Porque este caso tiene más o menos Como a mediados del 2021 Entonces, tenemos a Alex Calvo Para rato Pero se los juro que es uno de los casos Más impactantes, más raros Ojalá, de verdad Que si esto termina bien Él se inspire en hacer un libro O alguien le compre la historia El libro, lo que sea Para que hagan una película Porque está 10 de 10 Siento que está infravalorada La historia de Alex Calvo Pero bueno ¿Qué les parece si comenzamos ya? Recuerden suscribirse Para que cada que yo suba video Pues YouTube los notifique Y para que choque el fantasma De este cuarto Ahí está Mírenlo, si lo ven ahí Pues no vayan a sus casas A visitarlos Bueno, o si lo quieren Que vayan a sus casas Pues ya saben qué hacer Y aquí les voy a poner Mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook, Twitter Y TikTok Entonces se activan Todos sus casitos Así chiquitos En Facebook, en Twitter No, en TikTok y demás Así que en todos los lugares Estoy activa Vámonos Ahora sí a comenzar con este video Discúlpenme Me estoy asando Como no tienen una idea Y tuve que cerrar las ventanas Porque me dijeron Que en el video pasado Se escuchaba como un zumbido No era un zumbido Lo que pasa es que como Acá se están nublando Los bichitos Hacen ese sonido Cuando va a llover Quiero que se llaman Cerruchos o algo así Pero bueno Vamos a comenzar con este video Ok, fantasmitas Entonces si ustedes se preguntan ¿Quién es Alex Calvo? De verdad necesitan Ir a ver la parte 1 De este video Porque de verdad No No me van a entender Y necesitan entender La primera parte Para poder lograr entender esto Así que aquí se los voy a poner En la parte de arriba Para que ustedes vayan a ver Primero este video Y después se vengan para acá No les puedo hacer Ni siquiera un mini resumen aquí Porque vamos a perder más tiempo Y yo tuve que escribir Así tal cual Como lo están viendo Como un orden De cómo van los hechos Para no perderme De tanta información Que es Entonces imagínense Todo esto Nada más son palabras claves Vayan a ver este primer video Y después Vénganse para acá Es inmediatamente En donde nos quedamos Aquí empieza Ok Entonces en el video pasado Les decía que Pues las llavecitas Que tenía Que había encontrado Que de repente Como que se las escondían Y de repente Aparecían de nuevo Pues él dijo Se me hace que son de una iglesia Recuerdan que el bisabuelo Ya le habían dicho Que ayudó A construir muchas iglesias Y demás Y por esta razón Él era como muy reconocido La familia de Alex Era reconocida Pues en Pues todos los alrededores ¿No? Entonces Alex Está dispuesto A ver De qué se trata El asunto Con estas llaves Porque se las desaparecían Aparecían En lugares raros Entonces dijo A ver Se me hace que son De aquella iglesia Y se ve que va Ahí a la iglesia Trata de abrir Y justo cuando va a intentar Abrir Una persona se aparece por ahí Y dice así como que Oye ¿Qué estás haciendo? Y pues sí O sea Que tenga las llaves De una cerradura vieja No significa que pueda entrar ¿Verdad? Entonces bueno Ahí queda eso Y sí dice así como de que O sea Ya no puedo investigar más Con estas llaves Porque Sí son de esa iglesia Que a lo mejor Sí la ayudó a construir Mi abuelo Pero pues Eso fue hace 60 años 80 años Y ahorita yo ya no puedo Meter mal Ok Entonces muy bien Ya ven que había Habido ya Varias apariciones Ya varios ahí Como acontecimientos Paranormales Hay otro más Que sinceramente En esto lo estoy Como confundiendo un poco Porque Miren Vamos a ver el video Ustedes saben que Habla inglés Por lo cual Pues solamente Les voy a poner Como la imagen Pero si se fijan Se ve perfectamente Como Como la imagen De alguien Que a mí Me da la impresión Más bien De que se asustó Al ver algún tipo De cuadro O sea Se ve como Muy perfecto Lo que es la silueta De la cara Nada más Y se ve como Como si fuera un cuadro Él dice que Pues que no Pero que O sea A lo mejor Sí ¿Verdad? Que porque ese es el cuarto Donde Lavan la ropa Pero digo Puede ser Sinceramente a mí me dio Más la impresión De que es como Un cuadro Puse una foto Y pues eso fue Lo que lo asustó Ok Entonces Recuerden que Alex y su familia Son muy reconocidos Ahí en ese pueblo Y a los alrededores Por todo lo que Hacía el abuelo Exorcismos Ayudar a construir Iglesias Ayudar a las personas Y así Entonces todo el mundo Los conoce O los ubica Por lo menos Ok Entonces La familia de Alex Literal solo era Su mamá Su tía Él Y dos primos Entonces le habla Al exesposo De Su tía Ok Ya todos murieron Entonces le habla Al exesposo De su tía Y le dice así como De que Oye Es que te puedo preguntar Algo La verdad es que Pues acabo de regalar La casa de mi abuela Y no tengo idea De nada Porque como tú sabes Pues la familia Como que O sea Mi mamá y mi tía Se separaron de mi abuela Y ya nunca volví a saber nada Desde que tenía 5 años Entonces ahorita no sé nada Y El exesposo de su tía Le dice así como De que Ah pues Pues sí O sea Sí se escucha así como Seco Así como serio Como que Pues Hace mil años Que no sé nada de ti Ni de pues Tía ni nada Pero a ver Dime Y ella le pregunta Oye Es que quiero saber ¿Por qué mi mamá Decidió Alejarse De mi abuela? O sea Es algo que No he podido dormir No he podido resolver Y quiero que me digas Si tú sabes El por qué Mi tía y mi mamá Decidieron O sea Ahora sí que hacer De un lado A mi abuela Y este señor Y este señor Les dice algo muy interesante Y le dice Sí Sí sé Lo que pasa es que Tu mamá Y tu tía Tenían una amiga Muy cercana Que se llamaba Jessica Y a Jessica Algo le pasó Desapareció O algo parecido Y Le pidieron ayuda A tu abuela Le dijeron que sí Las dejaba ver Cosas de su bisabuelo Ya ven que el bisabuelo Tenía mil cosas ahí Libros y todo De hechicería Y demás cosas Entonces La mamá de Alex Y su tía Le dijeron a su mamá Oye mamá Déjanos ver Las cosas de mi abuelo Para Poder Ayudar a Jessica Y su mamá Les dijo que no Es decir La abuela de Alex Les dijo a sus hijas No No los dejó ver nada Y pues Sorry O sea No pueden ayudar a Jessica Y ese acontecimiento Hace que se separen O sea La mamá de Alex Y su hermana Cortan relación Con su abuela Y por eso Alex pues dejó de ver A su abuela O sea Ya no sabía Absolutamente nada Entonces ya se va uniendo Ahí como la historia De que Ah ok O sea Por eso están separadas Por esta situación De que su abuela No quiso ayudarlas En la desaparición De su amiga Pero por qué O sea Porque no vas a ayudar A alguien que está desaparecido Si a lo mejor Tiene los medios Bueno Entonces Les digo Él sigue como que Tratando de conectar Con gente Que conozca a su abuela Y conoce a otra persona Que es como un nativo americano Más o menos O descendiente de nativos americanos Que estuvo más o menos En las épocas Del bisabuelo Entonces logra contactar con ella Y ya le dice así como de O sea Oye Por qué Todo el mundo conocía a mi abuelo O sea A mi bisabuelo ¿Qué hacía? O sea No tengo idea Y esta señora Estaba como Como en un estado Muy alterado Así como que Volteaba y volteaba Como que no quería mucho Que hablar de eso Y le dijo Mira Es que Muchos conocían a tu abuelo Por lo que ayudaba Dice Realmente es que La mayoría de nosotros Lo conocimos Por un acontecimiento Del cocodrilo Que se comía a las personas Y él así De que como Sí es que había un cocodrilo gigante Medía Un montón de metros O sea Medía muchísimo Y tu abuelo Nos ayudó A pues sí A capturarlo A que eso terminara Porque se estaba comiendo Muchos de nosotros Y él así como Ah Ok Entonces se pone a investigar un poco Y aquí les voy a poner El video de la noticia Porque realmente Es que sí hubo Un Un cocodrilo Que capturaron Que estaba enorme Y Adentro de De su estómago Habían descubierto como Artefactos Como de los años Seis mil Según eso Entonces Él como que Uniendo todas las piezas Se da cuenta De que ese cocodrilo Realmente era un Skinwalker Que es un skinwalker Pues básicamente Personas que tienen Poderes para transformarse En animales Pero son malos O sea Pues por ejemplo Se estaban comiendo Las personas Y O sea Más o menos Lo que para nosotros Sería un agua Pero los skinwalkers Sí son un poco más Peligrosos Y les digo Atacan Y por eso la gente Les tiene miedo Entonces pues Se deshizo De una criatura Entonces Él uniendo Como todas estas cosas A ver Que el hechicería Que los exorcismos Que los skinwalkers Que todo Se da cuenta O bueno Él como que Se da el título De que realmente Su bisabuelo Era un cazador De monstruos O un Monster Humper Que yo sé Que se ve así Como el videojuego ¿No? Porque sí hay un juego Que se llama así Y una película también Pero pues bueno O sea Realmente es que Esta es la descripción Está cazando Monstruos Que hay en la tierra Y él dice O sea Yo sé que esto Suena muy loco Y él lo dice así Que es que Ni siquiera Lo he querido decir Como en voz alta O dando la idea Ni nada Porque suena muy loco Suena como Sacado Como pues de una película Y así Bueno Entonces total En eso queda ¿No? De que el skinwalker De que bla 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 Ya varias cosas Y de repente Empiezan como a asustar A su hija un poco Ella se tapa los ojos No quiere pasar Y no quiere pasar Y pues recuerden que Hay una parte de su casa Donde se concentra más La actividad Entonces cuando la niña Como que quería pasar por ahí Se iba corriendo hacia su cuarto Se tapaba los ojos Y demás Y a él pues le llama la atención Entonces se da como unos días libre Para dejar de moverla a eso Sino que más bien Para acomodar la casa Porque ella quería sacar Pues todos los tiliches Que había ahí Porque pues había tiliches De hace mil años Cuando está buscando ahí Encuentra lo que es El segundo diario De su abuelo La parte uno Recuerden que vimos La parte Sí El diario número uno Donde tenía un montón Como de cocteles De recetas de cocteles Pero nada más Era como una fachada Para esconder otro tipo de datos Pues este también lo era Pero este segundo diario Tiene mucha más información Que el primero Ya que O sea Él lo encuentra y dice Ah ok Pues sí O sea Si es de mi abuelo Y tiene su nombre y todo Y también tiene algunas recetas Pero conforme va pasando Las hojas Se da cuenta que Tiene listas de mapas O sea Tiene mapas así dibujados Pero raros No de ciudades ni de nada Sino como que De un cuarto en específico Como si me pusiera Hacer un mapa Como de este cuarto Así señalados En partes raras Entonces les digo Tiene mapas Tiene listas de lugares Tiene listas de nombres Y así como Palabras clave escritas Entonces Alex se queda así como que Hmm ¿Qué será esto? Se pone a investigar un poco Les digo Tiene como una lista Como de puras palabras clave Por ejemplo Una dirección completa Un nombre Luego tiene abajo así como Muñeca Y así les digo Raro Entonces Alex se dispone A googlear sobre este Pues sí Este nombre ¿Verdad? Lo primero que encuentra Lo deja así como Wow Básicamente busca la dirección Que su abuelo había escrito ahí ¿Y saben a qué casa lo lleva? Lo lleva a la casa Del propietario De la muñeca O bueno Del muñeco Robert Ustedes saben Cuál es el muñeco Robert Uno de los muñecos Pues básicamente Más embrujados De la vida real Ese de que No lo puedes voltar a ver Porque ya en la noche Te da pesadillas No tienes que pedir permiso Para tomarle fotos Ese muñeco Entonces El abuelo Escribe ahí Así como que Será un fantasma Será la muñeca Será esto Será lo otro Es decir que el abuelo Ya Bueno Mis abuelos Perdón Ya andaba buscando De qué se trataba De ese muñeco Robert Ya sabía desde hace muchos años Lo que pasaba con ese muñeco Y está en Florida Recuerden que ellos Están viviendo justo ahorita En el estado de Florida En Estados Unidos Y la casa Es en Florida Entonces el abuelo Era como los territorios Del abuelo Y por eso lo estaba investigando Y por eso tenía como Palabras clave O sea Ya había ido a investigar A lo que era el muñeco Robert Ok Entonces después de eso Sigue pasando Y hay como Más palabras clave Él va investigando Investigando Y da con Un monstruo Que yo nunca había escuchado De él Díganme ustedes En los comentarios Si lo habían escuchado Sobre un monstruo Llamado Pinky Este Este Pinky Está Supuestamente Vive en un lago También del estado de Florida Y es como Un monstruo de lagones Así como Un anfillo Un lagarto Grandote Y hay cuatro personas Que fueron los testigos Más grandes De haberlo visto Así como Testigo visual Y el abuelo Estaba conectando Con esas personas Para irles a hacer Como entrevistas Sobre este monstruo Ok O sea Tenía ahí ya Los nombres Tenía así como Que horarios En donde se iban a ver Y demás Para hablar sobre Pinky Entonces Otro tipo de monstruo O sea Ya no estás hablando De una entidad invisible Como por ejemplo Un fantasma Un demonio ¿No? Si no Pinky Ya era Pues algo como Más físico Y también tenía Datos Sobre Un objeto Que hay también En el estado de Florida Que le llaman La silla del diablo O sea Algo tiene que ver Con el diablo De que ahí algo pasó Y hay mucha actividad Alrededor de esa silla Todo está en Florida Y el bisabuelo De Alex Todo estaba Investigando Ya tenía tiempo Investigándolo Ya tenía sus hipótesis Ya tenía algo así Escrito O sea Qué extraño Y pues Los diarios Tienen años De estar ahí Entonces Él está como Impresionado La verdad Yo también lo estaría Cuando sigue Buscando más cosas Y entre las cosas De su abuela Ve un número Y decía Que se llamaba Megan Megan La Medium ¿No? Entonces le marca Así como de que Ay ojalá Así sea el número todavía Y logra contactar Con Megan Y le dice Oye Megan Y O sea Esta Megan Le contesta así como de que Ay Alex Ya sabe que me ibas a marcar Y él así de Ah O sea ¿Sabes quién soy? Sí es que tu abuela me dijo que Que me ibas a marcar Y él así de que Ay Megan Este No sé cómo decirte Pero mi abuela se murió Hace dos meses O sea ¿Cómo es que te dijo? ¿Te lo dijo su espíritu? Le pregunta Alex Y ella así de Jaja O sea Megan Le contesta así de No Me lo dijo antes de morir Que tú Pues Eventualmente me ibas a buscar Y él así de Ok ¿Quieres venir a la casa? Necesito que vengas Y que me ayudes Porque mi hija Porque esto es lo que estaba pasando Y Megan Acepta Ok Resumen básico Megan va Hay unos cuatro videos Sobre la visita de Megan Pero lo importante aquí es que Le dice que hay cuatro entes En su casa El de su bisabuelo El de su abuela Una entidad muy muy vieja Que describe como No humano Y el de una niña El de una niña Como que va a ir bien Es como Pues una entidad X ¿No? Como que ahí se quedó nada más El de su abuela Y su abuelo Ahí están juntos Y La entidad Que no es humana Está como en la parte de abajo Y sí Por la parte de afuera Se puede ver que Pues que hay un espacio Por abajo de la De la casa Entonces le dice así como De que sí Por ahí vive O sea Algo debe de ver ahí Que él está ahí Yo lo siento Abajo de la casa No en la casa Y él así Que ok Pues tendré que meterme O sea Es un espacio chiquito Tendrían que entrar gateando Pero sí le dice así Como que bueno Pues tendré que meter A investigar Qué es lo que hay Pero bueno Básicamente son esos Cuatro entes Que existen en su casa Y Froget Froget Que es la rana Que les digo Que aparece y desaparece Oigan Si escuchan eso Es de que ya va a llover Y no puedo hacer nada Bueno Entonces Froget Que es la muñeca Que les he hablado El video pasado Que aparece y desaparece Ya se dio cuenta Que aparece y desaparece Conforme ven a la niña O conforme le dijo Megan la Medium Que en las áreas De la casa Donde estaba la niña Entonces va a ver Y efectivamente Ahí está Froget Donde la niña Le gusta estar Entonces dice así como Ok la voy a dejar Y ahora tiene que ver Con que su hija La hija de Alex Ya no agarraba a Froget Porque le dijo Que no era suya Y pues si no era suya Realmente a lo mejor Es de la niña Pues que se aparece por ahí Entonces a veces se le lleva Y a veces no se le lleva Y por eso aparece O desaparece Pero bueno Fantasmitas Como les digo Hasta este punto Vamos como a mitad De noviembre O sea Todavía nos falta Un buen rato Voy a tratar de meter Varios meses Al siguiente video Pero es que les digo Tanta información Que no puedo Pues omitir Porque si no Se corta la historia Que se me hace muy difícil Uno hacer videos cortos Y dos Como que muchas partes Así que Pues yo creo Unos dos videos más Y nos vamos a aventar Para ponernos al corriente Porque ahorita ya vamos A 20 minutos de grabación Entonces bueno Hasta aquí vamos a dejar En el día de hoy Y al siguiente Pues ya les voy a traer Pues buen pedazo también Porque pues si Todavía quedan Estoy viendo aquí Si Todavía quedan Demasiados videos Y conforme yo Me estoy tardando en subir Pues él sigue subiendo Entonces pues A ver cuando terminamos Pero bueno Espero que les haya gustado Les digo Esta historia de verdad Está digna de un libro O de una película Ojalá En algún momento Le compren la historia Los derechos O lo que sea Que esté pasando Díganme en los comentarios Ustedes que opinan Hasta este punto Sobre eso De que él cree Que es un descendiente De cazadores de monstruos O pues Que estaba pasando O sea Demasiadas cosas Como que muchas coincidencias Para que No sea cierto O Ustedes que opinan Díganmelo En los comentarios Los quiero mucho Nos estamos viendo Al video siguiente Les mando mil besos Bye bye Chau 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 Chau